Kourtney Kardashian despierta la preocupación de sus fans tras ser captada con un semblante sombrío a días de haber dado a luz. El sábado pasado se dio a conocer que tras unos días de haber sido hospitalizada, Kourtney Kardashian finalmente le había dado la bienvenida a su cuarto hijo con Travis Barker. Así pues, tras el correspondiente periodo de observación y recuperación, este martes la socialité al parecer fue dada de alta, pues medios lograron captarla, abandonando la institución en la que se ha informado, ella dio a luz. La ahora madre de cuatro hijos fue fotografiada saliendo del centro médico Cedar Sinaí de Los Ángeles, mientras lucía gafas de sol negras, un suéter con cremallera y una gorra de béisbol a juego, esto en compañía de su esposo, quien también vestía completamente de negro. No obstante, aunque todos esperaban que en su primer avistamiento, tras la llegada de su tan ansiado retoñito, los famosos lucieran locos de alegría, el dúo ha despertado una gran preocupación entre sus fans al dejarse ver en esta salida con semblantes sumamente sombríos. En imágenes del momento que han sido difundidas por los paparazzis, se ha podido observar a los nuevos padres, primero abordando una gran camioneta negra con el baterista, colocándose en el asiento del conductor, mientras que la estrella de The Kardashians se sentaba en el lado del copiloto. Y luego, en otra serie de tomas, a ambos ya en el interior del vehículo en movimiento, alejándose del hospital, presuntamente con destino hacia su mansión. Pero, como hemos dicho, lejos de notárseles alegres como se esperaría, en estas tomas a los famosos se les ha observado sumamente serios e incluso sin conversar entre ellos, lo que sumado al hecho de que durante su partida del hospital no ha sido posible ver por ningún lado a su recién nacido, ha desatado la preocupación entre muchísimos fanáticos. Como seguramente varios de ustedes saben, el embarazo de Corny dio un giro estresante a principios de septiembre, cuando la socialité tuvo que someterse a una cirugía fetal de emergencia. Sin embargo, según lo que ella misma reveló poco después, afortunadamente, gracias a la atención oportuna de sus médicos, su bebé logró ser puesto a salvo. Al momento, una fuente cercana a la estrella de la televisión ha dicho a través del portal Use Weekly que Corny ha estado abrazando felizmente a su bebé después de lidiar con su embarazo de alto riesgo. Y hablando con People, otra fuente ha señalado que la empresaria y su esposo están encantados con su hijo. Pero, aún así, muchos fans se sienten inquietos. Así pues, en foros han comenzado a escribir cosas como ¿Por qué tengo la sensación de que algo anda mal con el bebé y posiblemente con la salud de Kurt? Siento que es extraño que no hayamos escuchado nada ni de ella ni de Travis. Al momento, como los fans han señalado, los esposos aún no han anunciado la noticia del nacimiento de su bebé, lo que podría deberse a que se encuentran disfrutando al máximo de la situación. Y con respecto a las imágenes en las que ambos no lucen demasiado alegres, esto también puede tener una explicación, la cual es ni más ni menos que el cansancio, que como todos los padres, en los primeros días de la llegada de un hijo, ellos pudieran estar experimentando justo ahora. Aún así, mientras sabemos más, quisiéramos saber tú qué opinas. ¿Crees que los fanáticos tienen razón en sentirse preocupados? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.